Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal Por fin, por fin me ha llegado Android Oreo a mi teléfono Moto Z2 Play Me llegó el día viernes y bueno, he notado unos pequeños cambios Acompáñenme a ver después de la intro, comenzamos Comenzamos viendo el nuevo easter egg Mantenemos pulsado y nos saldrá el pulpito, jugamos un poco con él Está muy divertido, mejor que el emoji característico de Nougat Bien, proseguimos viendo los cambios en el menú principal Realmente no hay ninguno Entramos a configuración de launcher Y aquí en tema oscuro vamos a desactivarlo para activar el tema claro Como verán se activa el tema en blanco El funcionamiento es fluido, incluso en la multitarea Desplazamos el action center Vemos que en vez de oscuro cambia claro Y tiene mucha mayor personalización En configuración damos scroll Y es una fluidez buena Vemos que están mejor organizadas las opciones Entramos a batería Vemos que hay más opciones para optimizar la batería y tener mejor vida útil Le abrimos detalles de uso y vemos marca la gráfica, las horas de uso y las aplicaciones que utilizan junto con las conexiones que utilizan la batería Vamos a pantalla y abrimos fondo de pantalla Noté que hay nuevos fondos Por ejemplo Esta tierra Perdón vida Eso no estaba anteriormente en Nougat Y pues como verán hay nuevos fondos Y se ven relativamente bien, muy bien diría yo Regresamos Y también esta tierra Son nuevos Bueno al menos yo no los había visto en Nougat Y por lo que vi solamente hay eso En dispositivo está el mismo Regresamos Y seguimos dando scroll Y entramos en almacenamiento Es un pequeño buque noté Tarda demasiado y no te muestra datos Bueno al menos yo noté eso No sé si alguno de los que tienen un Moto Z2 Play Con Android Oreo Les haya sucedido Pero en mi experiencia me pasó eso Nos brincamos un poquito porque la verdad nunca abrió Sigue tardando Nos salimos de almacenamiento Y vamos a la pantalla principal Esta era la pantalla principal Como verán los botones Ya se ven mucho menos Se tratan de ocultar Vamos a scroll Y el Spotlight de Google Muestra las noticias al igual que Nougat Eso no ha cambiado Vemos un poco las noticias que tengo en mis intereses Seguimos dando scroll Y regresamos También en el Action Center Me gusta más en lo particular Sigo insistiendo Y vemos un poco de las acciones Que nos permite cambiar Por ejemplo si quiero cambiar Proyectar pantalla Por Empty Dish Que nunca supe la utilidad Lo podemos hacer Mantemos pulsado Y solamente arrastramos Salimos Entramos a la multitarea Es exactamente igual Quisiera que Google la cambiara Para mejorarla Y regresamos al tema oscuro Para que vean que es exactamente igual La misma apariencia que Nougat Solo que los iconos son más redondeados Y eso tiene una mejor apariencia visual Para mi Ahora abrimos Facebook Abrimos Instagram Abrimos Twitter Abrimos YouTube Entramos a mi canal Ya somos 65 subs Muchas gracias Entramos un video Regresamos Cerramos el video Y vamos al menú principal Abrimos Clash Royale Terminamos que cargue Salimos Estamos en la multitarea Para ver como se comporta Hasta ahorita va bien Abrimos Netflix Vemos la serie del Chapo Salimos Y entramos a Calculadora Es exactamente la misma aplicación Entramos a La multitarea Y vemos que el comportamiento es fluido Regresamos a Calculadora Entramos a teléfono La aplicación cambió Los iconos son más planos Y al momento de hacer una llamada El menú ha cambiado Y para mi se ve mucho mejor Colgamos Y ahora te muestra mucho mejor La aplicación Tiene una mejor apariencia Abrimos de nuevo teléfono El funcionamiento El funcionamiento es muy rápido Me gusta Y ahora procedemos A ver unos cuantos scrolls Para que vean que el funcionamiento es bueno Entramos a Google Maps La aplicación La aplicación sigue siendo igual Muy buena la aplicación Vemos que tiene unos pequeños lags La multitarea se mantiene fluida Y regresamos a abrir Facebook Volvemos a multitarea Y como verán Se abre la aplicación al instante Y sin trabas Al igual que Clash Royale Quitamos la notificación Abrimos las misiones Estoy medio crack en este juego Abrimos unos cuantos cofres En batalla de clanes Abrimos el cofre de plata Muy buenas cartas Y como verán El funcionamiento es bueno En Android Oreo Multitarea Le damos a inicio Y seguimos dando scroll Bueno en fin Para mi Android Oreo Ha sido una buena actualización La verdad Al menos en el Moto Z 2 Play Me hacía mucha falta Ya me había aburrido de Nougat Si a lo mejor Algunos se han de quejar De que al menos tienes Nougat Yo sigo atrapado en Lollipop Marshmallow O en versiones anteriores De Android Nougat Pero en lo personal Siempre me han gustado Que los teléfonos se actualicen He sido usuario de De los teléfonos con Windows Phone Y siempre reciben actualizaciones He visto amigos con sus iPhones Que también las reciben Y al momento de cambiarme a Android Opté por una marca de teléfono Que actualizara sus teléfonos Sin percance Pero aquí Motorola Como mi teléfono está amarrado A un plan de tarifario Con AT&T La actualización Me llegó Medio año después Ya saben Lo típico Con las operadoras Pero al fin me llegó El punto más claro De Android Es que el rendimiento Mejora Mejora un pequeño O sea Casi casi Ni se nota Mucho Pero al menos Yo si noté una gran mejoría Y más que nada En la batería También La batería La optimiza mucho mejor Y me dura más Me dura como Una o dos horas más Pero ya es algo Es algo muy muy bueno Los iconos redondeados Me gustan más Que los cuadrados O extraños iconos Que tenía en OGAT Y también me gustan Los nuevos menús Contextuales De llamadas Los contactos Y Todo lo que les mostré En el video Y en eso Incluye El Action Center O sea El centro de notificaciones Me agrada Y pues bueno Hasta aquí Serían mis puntos Más destacados De Android Oreo Sé que Android P Android 9.0 Pi Ya está Oficialmente lanzado Y que a lo mejor Hasta el próximo año Me llega Pero por mientras Esto es lo que tengo Y es lo que hay Y bueno Esto sería todo Y muchas gracias Por el video Coméntame Si estás de acuerdo En lo que yo digo O Platícame más bien Tu experiencia Con Android Oreo Tengas el Moto Z2 Play O cualquier otro Teléfono Con Android Oreo Pero de la misma gama Porque ya si Hablamos de gama alta Pues ya es una Diferencia brutal En rendimiento Y pues No es un poco justo Para la comparativa Compárteme tus experiencias En los comentarios Y pues bueno Hasta la próxima Y esténse al pendiente De nuevos videos Que se vienen Hasta luego ¡Suscríbete al canal!